Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Omar Julián Plaza Zariza, soy residente de Nefrología Pediátrica de la Universidad de Antioquia. Estoy a cargo en este momento de la rotación con el doctor John Freddy Nieto Ríos, médico especialista en maestría y internista nefrólogo, mágister en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tomán Uribe. El día de hoy entonces hablaremos sobre aféresis, específicamente lo más relacionado con la plasmaféresis en alteraciones renales. Para comenzar entonces diremos que aféresis viene del griego. Aféresis, qué significa en contexto separación, que es una acción de quitar, que llevar afuera. Y en ese orden, entonces, retomando la historia, vemos que ya desde 500 años antes de Cristo se venían haciendo procedimientos sobre la sangre, desde las famosas pleotomías, pero que sobre el siglo XIX empezaron a evolucionar hacia un proceso más de transfusiones sanguíneas. Ya para los últimos 60 años es que se han ido obteniendo los mejores resultados en evolución de todos los procesos y podemos decir que en tres grandes grupos en los que van hacia manejos de terapia de reemplazo renal, hacia plasmaféresis o acitaféresis, hemos tenido una gran evolución y esto en el tiempo ha garantizado que se puedan lograr aclarar moléculas pequeñas, medianas y grandes. En esta gráfica que tenemos acá podemos ver cómo desde las hemodiálisis que mueven con gran facilidad pequeñas moléculas, la hemofiltración por el proceso convectivo logra aclarar moléculas pequeñas y grandes y el centro de nuestra revisión de hoy, que es el aclaramiento de grandes moléculas con las terapias de intercambio plasmático. Acá vemos en términos generales los tamaños moleculares, desde las pequeñas moléculas, como vemos acá, la urea y los electrolitos y cómo van cambiando estos tamaños hacia moléculas medianas y hacia grandes moléculas, cómo en el proceso nosotros hemos logrado con estas tecnologías hacer hemodiálisis, hemofiltración y hoy, como decíamos, el intercambio plasmático que nos lleva a poder lograr superar estas grandes barreras que teníamos acá con este icono grande que es la beta-2-microglobulina y hacia adelante en grandes moléculas hasta las células que también se hace citaférisis. Acá toda la evolución de los filtros en los mecanismos que acabamos de mencionar y hoy más que todo enfocados en el plasmafiltro y la relación con las más recientes de plasmafiltro con funcionamientos de absorción. Entonces ya dimos la definición y entonces podemos decir que esa plasmaférisis, que es ese procedimiento en el cual el plasma es separado de la sangre y en principio no se hace un reemplazo de ese volumen, nosotros vamos a hablar hoy de cómo logramos hacer este tipo de intercambio plasmático a nivel terapéutico para poderle ayudar al paciente a hacer una reposición de las bulemias y de acuerdo a esto poder ayudarle en las patologías que vamos a comentar. Entonces, ¿cómo lo podría hacer este mecanismo de plasmaférisis y de intercambio plasmático? Pues hablan de que puede ser básicamente por el aclaramiento del factor circulante que esté anómalo. En el caso de anticuerpos, por ejemplo, en la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, o en la mastina y gravis o en Guillain-Barré. En el caso de proteínas monoclonales, en macroglobulinemia de Waldstrom, en proteínas como la del mieloma, cuando hay formaciones de inmunocomplegos circulantes como una crioglobulinemia o en lupus, en caso de los aloanticuerpos, en la inmunización a TRH, como en caso de estos embarazos que se complican, en factores tóxicos y otros mecanismos que pueden ser o el aporte de un factor plasmático específico, como en el caso de una púrpura trombocetipénica trombótica, o cuando hay otros efectos sobre el sistema inmunitario. Por ejemplo, se busca una mejoría de la función del sistema reticulondotelial o extracción de mediadores inflamatorios como citoquinas o complementos, cambios en la relación antigenótico de porque producen inmunocomplejos más solubles o efectos sobre el sistema inmune celular. Eso serían como los tres pilares. Y aquí vemos en la forma como nosotros hemos visto en las clases pasadas cómo actúa la hemofiltración en este proceso de depuración, su relación con otras terapias como la hemofiltración. Y en este caso, de la que estamos hablando hoy, de este intercambio plasmático que va más allá de la plasmaféresis y hace este intercambio en estos niveles de depuración estables y que logran unos manejos de pesos moleculares muchísimo mayores. Aquí vemos el CATE esperado en la hemodiálisis. También vemos que lo que estamos buscando acá es poder explicar cómo vamos a hacer estos tipos de intercambio plasmático. Y entonces decimos que existe, asimismo, una cinética de extracción de inmunoglobulinas. Entonces, eso se da por intercambio plasmático-trapáutico y se consigue una relación que es exponencial. En esta fórmula, entonces, vemos cómo acá este CT es la concentración en el tiempo, el CO es la concentración inicial de la macromolécula concreta que estamos viendo en el plasma, y aquí está esta parte de esta relación exponencial que es esta relación que hay entre el volumen de plasma intercambiado tras un tiempo y el BP, que es el volumen plasmático estimado. Esto corresponde al volumen del que son extraídas las macromoléculas. Y esto se ve en que podemos hacer un cálculo, una tasa de reducción de macromoléculas que se expresan porcentajes. Estas son las fórmulas que vemos en todas las revisiones y si se expresan números, entonces, acá este volumen estará más o menos entre 1.400 a 8.400. La tabla la vamos a ver a continuación y se asume que entonces que un paciente que tiene este volumen plasmático en promedio de 2.800 mililitros va a obtener unos valores de bulemias que van a estar entre 0.5 a 3 máximo. Entonces decimos que una sesión de plasma peresis que utilice estas tasas de relación tendrán unos valores que van a estar entre un 39%, que es 0.5 bulemias, hasta 95% cuando se hace de 3 bulemias. Y el patrón de tener un intercambio de una bulemia es en promedio 63%. Aquí vemos cómo en estas tablas ya programadas que es la que nos trae esta revisión, entonces lo da como parámetros fijos. Sin embargo, para poder llegar acá en la relación de bulemias, los volúmenes que están intercambiados y la relación de inmunoglobulines o otras sustancias removidas, entonces seguimos unos parámetros donde aquí claramente decimos la mayor reducción de esta tasa se produce en la extracción del primer volumen plasmático. Después del primer volumen de plasma, la eficacia del procedimiento se reduce más debido a que la sustancia que se quiere eliminar se va diluyendo en un líquido intercambio. Y por esta razón normalmente se utiliza terapéuticamente hacer un manejo de 1 a 1.5 bulemias y se intercambian en cada sesión. La eficacia en la eliminación de estas moléculas con un intercambio estándar de 1 a 1.5 bulemias ronda del 63 al 83%. Entonces vemos cómo este porcentaje es importante tenerlo en cuenta. Y decimos, básicamente para tenerlo claro, que si el paciente tiene 100 moléculas peligrosas en el plasma, después de un intercambio estándar que está entre 1 a 1.5 bulemias, en la sangre le quedará de 37 a 17 moléculas peligrosas sobrantes. Y vemos cómo lo iban calculando desde este artículo de Strauss del 93, donde hacían un cálculo grosso del volumen circulante. Entonces con esta fórmula de que el peso del paciente en kilogramos por 70 mililitros y para hacer la relación con el volumen plasmático que íbamos a sacar, entonces utilizábamos este volumen y utilizábamos el hematocrito como decimal en su relación con 1. Y aquí colocaban un ejemplo que un paciente de 70 kilos con este volumen circulante de 70 mililitros tenía un volumen de 4.900 y lo ajustábamos por el hematocrito de 40 a un valor decimal 0.6 y estamos dada 2.940. Pero desde ese momento sabían que no era exacto. Esto podía estar sobre o subestimado. Y esto va entonces a que progresan las fórmulas para poder calcular exactamente las volumens que vamos a utilizar. Y aquí aparece la fórmula de Nadiel. Entonces acá la tenemos formada de acuerdo a género y a la talla con el peso. Y hacen también un seguimiento con estudios específicos para pacientes que tienen obesidad y también tienen esta fórmula. Quería mostrarles acá en mi lado de pediatría que también hay que tener en cuenta que entre más pequeños son los niños esta relación del volumen es mucho mayor. Y entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí podemos ver que en prematuros es un rango que da 90 a 105 mililitros por kilo. Y cuando nosotros vamos a parámetros más cerrados entonces decimos que neonatos a término de 0 a 4 semanas 90 cc por kilo. De un mes a un año 80 cc por kilo. De un año hasta los 18 años 70 cc por kilo. Y los adultos básicamente como les decía las fórmulas de Nadler que les acabé de mostrar que son mucho más exactas. Sin embargo para mi compañera pediatra también y ustedes aquí tenemos un nomograma que nos ayuda a los niños a sacarlo más fácil. El volumen plasmático entonces seguimos la misma relación de fórmula para poder calcular exactamente ese volumen plasmático exacto que vamos a utilizar. Y acá tenemos un ejemplo ya más exacto donde tenemos estas variables ya por género y por edad de los niños. Y tenemos acá un ejemplo de un paciente de 83.6 kilos hombre adulto con hematocrito 24 y en el cual vamos a hacer una relación sobre un volumen plasmático. Entonces el volumen sanguíneo total calculado con la fórmula de Nadler 1 menos el hematocrito en esa fracción decimal esto nos da 83.6 por 70 por 1 menos 0.24 y esto nos da la volumen que vamos a utilizar 4.449. Sin embargo entonces aquí en esta tabla que podemos ver del doctor Burgos en el artículo del 2018 claramente no podemos pensar que lo mismo que utilizamos en líneas porque las máquinas básicamente lo mismo las líneas para ese volumen que vamos a utilizar para los niños afectan ese volumen sanguíneo total y entonces vemos acá que para un adulto que corresponde a ese volumen que va a estar ahí extracelular en esas líneas que equivale al 2.84% del total sanguíneo para un niño corresponde a un 25% y si lo vemos como esos parámetros que nosotros manejamos de que no manejamos en los niños en esos volúmenes extracorpóreos más del 8 al 10% de la bulemia entonces decimos tenemos que hacer unos ajustes y esos ajustes tienen que ser con el eso que hacemos colocando en el cebado y ajustando ese volumen de líquido que le vamos a colocar que tendría que ser de acuerdo al estado de nuestro paciente del niño si está con inestabilidad hemodinámica si está hipóxico por ejemplo si este niño hipóxico lo necesita pues tendríamos que colocarle gróbulos rojos y si está inestable entonces tendríamos que reincorporar sangre total para colocárselo pero directamente tendríamos que hacer un ajuste del hematocrito del niño y acá tenemos la fórmula con la cual debemos hacer ese ajuste entonces todo se da porque tenemos que proteger esos volúmenes que estamos manejando sobre nuestro paciente pediátrico y aquí vemos claramente en los tipos que tenemos de opciones en las máquinas y en los circuitos cómo varían estos volúmenes que se están manejando de volúmenes extra circulatorios y aquí vemos cómo debemos tenerlos en cuenta para cada uno de los que vayamos a utilizar según el manejo y la disponibilidad que tengamos y esta es la gráfica donde vemos esta relación de por qué esos porcentajes tan variables en las volemias y entonces acá vemos cómo es que si vamos a hacer por ejemplo acá un intercambio plasmático de 1.2 volemias la relación con ese nivel plasmático entonces nos daría que estaría más o menos en este paciente con del ejemplo 70 kilos un volumen de 3 litros que va hasta 3.5 litros y con un volumen que tiene que ajustarse de este 31% hasta acá este cálculo que vemos acá que equivale a la relación inversa que nos daría el 69% y que es el equivalente de lo que sacamos con esta 1.2 volemias y acá si lo hacemos con dos ejemplos uno haciendo un manejo con una bolemia que es este mismo que acabamos de ver o versus utilizar dos volemias en el cual vemos que se puede extender esa concentración de porcentaje hasta llevarlo hasta un 86% de reducción en esa relación que estamos sacando entonces por eso es que vemos cómo es que cambian ese porcentaje pero dependemos de la reacumulación y esto significa también que debe haber un reequilibrio desde los espacios porque nosotros logramos con este intercambio plasmático de la plasmapéresis hacer una extracción un aclarado de unas sustancias pero un gran porcentaje de estas sustancias están en el intersticio y hay un movimiento y vuelve a haber una reacumulación como lo vemos acá y depende de la redistribución y de la síntesis que sigue ocurriendo de esa sustancia en esta gráfica entonces lo vemos más claro un paciente que recibe un manejo para hacer un intercambio plasmático para hacer remoción de inmunoglobulina y la IgG que es la que más tratamos de aclarar en todos estos manejos y aquí vemos que el paciente recibe tres sesiones de plasmapéresis diarias con la primera vemos esta reducción que describimos del 63% para llegar a la siguiente de ese 83% vemos como hay una redistribución que es este ascenso que ven acá y luego esta disminución que ocurre con la segunda plasmapéresis lo mismo ocurre para la sesión del tercer día y que sucedería si nosotros quisiéramos mantener un efecto más duradero en ese aclaramiento que buscábamos entonces tenemos que pensar en que hay que asociar el tratamiento o sea solo la plasmapéresis no lo puede hacer y entonces encontramos acá que dependemos de por ejemplo la vida media que tiene cada una de estas moléculas desde la albumina que hablamos por ejemplo acá en días pero pues también lo podemos reportar en horas para ver relacionado con otras sustancias por ejemplo factores de coagulación y su relación con encontrar es un porcentaje significativo intravascular entonces vemos acá que es mucho más fácil encontrar IgM en el espacio intravascular y lograr un aclaramiento excelente en la primera plasmapéresis versus la IgG que es como les decía es un objetivo importante en estos tipos de tratamiento que tiene un porcentaje intravascular apenas del 45% tiene un tamaño muy significativo pero tiene aún más respecto a la albumina la IgM si lo vemos entonces gráficamente entonces diríamos claro una IgM en la primera plasmapéresis nos va a dar un excelente resultado que se va a mantener más fácilmente en el tiempo pero para lograr tener ese mismo resultado con una IgG entonces tendríamos que hacer varias sesiones de plasmapéresis y después pensar como les estaba diciendo ahorita poder asociar un manejo que nos dé continuidad en los porcentajes de mantenimiento y si son muchas las moléculas que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a muchas patologías que se pueden generar aquí tenemos en esta gráfica albumina globulinas dentro de estas alpaglobulinas podemos ver aquí las beta globulinas podemos ver gamma globulinas y claramente los factores de coagulación que son muy muy importantes porque decimos cada vez que hacemos una plasmapéresis tenemos más riesgo que estén perdiendo y que el paciente tenga sangrados entonces hay que tenerlos también muy en cuenta y los tenemos en cuenta para poderlos vivir si sabemos que tenemos que hacer estos tipos de plasmapéresis con intercambio plasmático frecuente entonces sabemos que tenemos más riesgo y tenemos más riesgo por estos como el fibrinógeno y la protombina que tienen estas vías mayores vías medias mayores versus un factor 7 que tiene una relación de horas mucho más corta de vía media y entonces no se piensa que vaya a ser necesario hacer una suplementación cuando tenemos sesiones más continuas ¿cuáles serían entonces los pilares del tratamiento si tenemos que utilizar una plasmapéresis entonces como decimos tenemos que hacer una inmunosupresión concomitante y tenemos que pensar en que hay que hacer un tratamiento temprano de nuestro paciente buscar un acceso vascular y entonces decimos que para los sistemas centrífugos porque podemos tener de dos tipos se necesita un QV que esté entre 40 y 50 mililitros por minuto y esto se consigue desde una gran vena con un acceso anticovital en adelante y para los sistemas de membrana que son los que utilizan los filtros unos QV son unos flujos sanguíneos mayores de 100 a 150 mililitros minuto y esto requiere claramente la colocación de un catóster venoso central que se usa como en otros casos para los mismos procedimientos de diálisis que sean catóster de doble luz que no se utiliza para otras cosas ni para medicamentos ni para nutriciones para nada más y que en plasmapéresis crónica se considere mejor programarse para colocar un tonelizado o una pístula aquí vemos para mis pacientes pediátricos entonces también las recomendaciones sobre los catéteres que podemos utilizar entonces aquí vemos que vamos desde el 7 hasta los que son ya mayores de 30 kilos que podemos utilizar los dos entonces aquí vemos toda esta progresión que podemos tener en cuenta y decimos entonces que todos los dispositivos aprobados para intercambio plasmático terapéutico que están basados en centrifugación requieren flujos sanguíneos de 50 a 120 mil litros por minuto versus los dispositivos que son para intercambio plasmático terapéutico que están basados en membranas o en filtros que requieren flujos sanguíneos mayores de 150 a 200 para hacer una propulsión adecuada de sangre por el filtro y sobre las agujas y catéteres entonces si tenemos la opción por la que estamos utilizando una terapia centrífuga de colocar catéteres endovasculares peripéricos las agujas que podríamos utilizar son 17 a 19 en adultos y 19 a 22 en niños y de estas decimos que una aguja calibre 17 permite flujos de 80 mililitros por minuto o mayores y una calibre 19 permite flujos de menos de 60 mililitros por minuto entonces hay que tenerlo muy claro sobre los catéteres centrales en adultos puede ser un French alrededor de 11.5 y de ahí utilizamos los ajustes de acuerdo a la disponibilidad que tenemos los que van a tener una necesidad de un tiempo prolongado por el tratamiento que van a recibir se utilizan recomendablemente mejor tonelizados los que no van a ser tonelizados generalmente se encuentran con materiales rígidos usualmente poliuretano y se deben colocar de entrada como decíamos en nuestra charla pasada en yugular interno o femoral y se usan en promedio de dos semanas y también los catéteres centrales que se insertan periféricamente en venas del brazo como un catéter de Gauss no son adecuados para un intercambio plasmático terapéutico porque estos tienden a colapsar ante las presiones negativas que ejercen las máquinas de hepéresis y adicionalmente otras desventajas es que pueden tener conclusiones directas formación de trompos y altas tasas de parcha sobre la anticoagulación entonces decimos que lo más usual es heparina y sobre todo en los tratamientos que hacemos con máquinas de filtro en estas entonces requiere un ajuste de dosis que es individual ya que su vida media es variable y de acuerdo a la respuesta que ha tenido con la dosis inicial que le planteamos al paciente en pacientes con hematocritos bajos que tienen un volumen de distribución que está aumentada pues es necesario un incremento de las dosis y cuando usamos citrato que es más que todo en las que utilizamos los mecanismos de centrifugación entonces y que esté disponible claramente en plasmapares terapéuticas se usa citrato con destroza esta entonces citrato es un quelante de iones de calcio y hay que tener en cuenta que puede tener más riesgo con trombos y agregación plaquetaria entonces esto es importante sobre el tipo de fórmula que se está utilizando de citrato para tener en cuenta el riesgo de hacer alteraciones del calcio y sobre las monitorizaciones de pruebas de coagulación entonces hay que tener claro que no se recomienda realizar pruebas de coagulación de rutina durante la plasmaparesis a menos que el procedimiento se realice diariamente durante el intercambio plasmático terapéutico se remueven no solo solutos patogénicos sino también factores de la coagulación que son necesarios para la amostasia entonces como vimos en los diapositivos anteriores esto hay que tener en cuenta si empieza a presentar sangrados y que muchos factores de la coagulación solo requieren un 15 a 20% de actividad o sea sus niveles para una amostasia normal y sus niveles se recobren más o menos 2 a 3 días después de la plasmaparesis o sea que si el paciente no tiene síntomas no debemos preocuparnos por eso ¿cuáles son los objetivos de estas soluciones que vamos entonces a pensar en que debemos colocar el paciente porque si hacemos una extracción debemos pensar en que hay que hacer un ajuste para no alterar la bulemia y generar trastornos secundarios con ese volumen que ha bajado ese volumen de líquido y que va a estar en un concentrado también como en el no cuenta entonces prevenir la hipovolemia mantener una propiedad presión oncótica del plasma mantener unos niveles adecuados de factores de coagulación reponer las sustancias del plasma beneficiosas que han sido eliminadas y esto se hace particularizando el manejo que tenemos de nuestro paciente entonces el principal componente del plasma es la albúmina o sea que siempre lo vamos a tener de entrada como nuestra primera elección y el manejo del plasma y la extracción de la albúmina evolucionada en el tiempo garantizando por estos mecanismos de pasteurización poder llegar y a tener productos que garantizan una muy baja tasa de riesgo de infecciones prácticamente de cero y acabamos entonces que hay que tener en cuenta estas vidas medias que tienen las sustancias importantes que estamos hablando en la sangre para poder tomar las decisiones sobre si tiene un sangrado y tenemos que cambiar a nuestro paciente que empezamos con la albúmina por una solución de plasma sobre el plasma lo ideal siempre que sea una aplicación de reposición de albúmina al 5% como liquido de reemplazo tiene unas ventajas importantes que es isoncótico con el plasma que ha tenido una preparación con pasteurización e inactivación viral que el proceso de acumulación de depósito se puede manejar cerca a temperaturas ambiente es el mismo producto para todos los tipos sanguíneos entonces no hay riesgos sino muy raramente y las reacciones adversas también son muy raras las desventajas pues es que no tienes las proteínas que hablábamos del plasma para hacer una reposición han hecho estudios donde han buscado las razones por las cuales a veces se encuentran alteraciones como efectos secundarios en este caso de esta revisión que se hizo sobre eventos de hemólisis y falla renal por administración de albúmina y es que en el proceso de diluirla entonces la diluyeron en una solución y posmolar no era solución salina y lo que se produjo en los pacientes fue hemólisis y pues obviamente paria renal cuando vemos los porcentajes de eventos adversos entonces dentro de los no fatales entonces encontramos que un porcentaje importante son eventos que son no conocidos no relacionados y un 38.4% que son apenas posibles y solo un 7.1% son probables pero dentro de los fatales son no relacionados el 76.9% y desconocidos el 23.1% de estos que son los fatales podemos decir que apenas si fueron dentro de los posibles los shock anafiláptico las toxico de hermias y el paro cardíaco con amde cuando hacemos seguimientos y buscamos estos estudios donde nos digan sobre la seguridad que tenemos con la albúmina encontramos estos que nos dan referencia sobre la albúmina y la solución salina la resucitación en pacientes de cuidado intensivo y nos damos cuenta que los porcentajes de sobrevivencia en esta revisión del 2004 por ejemplo son muy parecidos entonces hablamos de una seguridad que es muy similar en ambos claro que hay más estudios y acá entonces vemos que en el otro lado están los que podrían llegar a necesitar un líquido de reemplazo sobre plasma entonces hablamos de plasma fresco congelado este necesita unos mecanismos de congelación que se garanticen las primeras 8 horas de haberse tomado y los que se toman de 8 a 24 horas en proceso de congelación después de haberse tomado simplemente son líquidos líquidos plasmáticos soluciones plasmáticas que han sido congeladas pero no tienen el mismo título de plasma fresco congelado y vemos entonces cuáles son las ventajas de este plasma y sobre todo los que son de un antepónico que todas las proteínas se van a reemplazar y las desventajas podrían ser los riesgos de transmisión de infecciones virales lo que hablábamos también de que requiere un proceso de congelamiento y obviamente si lo vamos a colocar tiene que haber estado en un proceso de descongelamiento entonces no puede ocurrir de un momento para otro tiene que garantizarse una compatibilidad de grupo lo que estábamos diciendo el proceso de descongelamiento que se documente siempre la bolsa la identidad del paciente eso sea por códigos de barras a nivel numérico que puede tener reacciones del citrato como decíamos ahorita y reacciones alérgicas aquí vemos entonces una secuencia donde hablaban de efectos adversos de colocar líquidos de reemplazo sin plasma o con plasma y veíamos que los que no tenían plasma tenían menor porcentaje de reacciones adversas entonces basado en este y otras revisiones posteriores es que se recomienda de entrada siempre que si se puede se utilice albúmina y acá vemos entre utilizar el plasma fresco congelado y crioprecipitados y se dieron cuenta de que no hay una diferencia que sea significativa en morbimortalidad en esta secuencia de estudio y acá viéndolo en la cantidad de síntomas alérgicos en los pacientes que no han sido tratados con derivados plasmáticos versus los que han sido manejados con tratamientos de plasma vemos que los pacientes que han sido no tratados versus los tratados con plasma la relación de sintomatología puede llegar a ser mucho más significativa entonces esto es otro punto a favor y entonces decimos que la cantidad de líquido de reposición depende del estado de volumen del paciente entonces siempre se va ajusta de forma manual o automática desde el 100% del plasma extraído hasta no menos del 85% entonces no se recomiendan volúmenes de reposición menores por la contracción del espacio intravascular y las indicaciones entonces decimos de la plasma périsis esto es un consenso muy claro y es que se divide por categorías la categoría 1 son trastornos en los cuales la périsis se acepta como un tratamiento de primera línea bien como tratamiento único o junto a otros modos de tratamiento categoría 2 que son trastornos para los cuales se acepta la périsis como una segunda línea de tratamiento o como tratamiento único o en combinación con otros la 3 que no se ha establecido el papel óptimo de la périsis y la decisión debe realizarse individualmente la categoría 4 son trastornos en los cuales la evidencia publicada demuestra o sugiere que la périsis es inéfica o peligrosa si el tratamiento de périsis se realiza en estas circunstancias es deseable la aprobación de un comité de revisión institucional y aquí entonces podemos ver claro pues para nosotros a nivel de neprología y basados en las guías ASFA de 2019 podemos ver estas indicaciones directas que ya lo habíamos visto en unas charlas anteriores para vasculitis ANCA con unos niveles de categoría de 1 hasta 3 que dependen claramente si es dependiente de diálisis y además si tiene hemorragias alveolares o 3 si hay independiente y si el paciente no tiene requerimientos de diálisis lo mismo pasa para las enfermedades de membrana antimembrana basalglomerular donde si tiene estas hemorragias alveolar lo convierte claramente en una categoría 1 si es independiente de diálisis E1 1 B y las otras relacionadas con neprología entonces serían síndromes catarsóficos antiposfolípidos plomerios crosis focal segmentaria donde hay recurrencia en el trasplante renal donde hay eso es 1 9 donde hay recurrencia en el trasplante renal pero hay resistencia a los corticoides esto es 2 2 y si es resistente a asteroides en un riñón nativo 3 cuando hay otro tipo como la necropatía de higiene entonces claro si hay semilunas y son progresivas crónicas entonces todas son categoría 3 y otras como el riñón de mieloma necropatía de cilindros de mieloma esclerodermias o lupus eritematoso y sistémico están muy bien definidas sin embargo pues obviamente todo depende de que hagamos una buena revisión de esta que es la guía del uso de apéresis terapéutica en la práctica clínica del 2019 y entonces básicamente acá están todos los tipos de patología y en cada uno hay un tipo de recomendación para qué tipo de apéresis vamos a utilizar cada uno tiene un área con una descripción muy interesante muy amena para poderla entender también y tomar la mejor decisión sobre nuestros pacientes sin embargo entonces a mí me parece importante esta revisión de transfusión en la parísis del 2019 también donde los divide en indicaciones emergentes y también en urgentes y las que se pueden diferir entonces acá basados en la clasificación ASFA en este caso pues utilizó como referencia la del 2016 pero claro que nosotros la vamos a utilizar ajustada a la que les acaba de mostrar del 2019 pero básicamente tenemos todas las que son emergentes y en estas son indicaciones para hacer este tipo de terapia de intercambio plasmático para pacientes enfermos críticamente en el contexto de que tienen amenazada su vida y en los cuales esta plasma parísis se debe iniciar en las primeras cuatro a seis horas de que se hace este diagnóstico entonces acá las tenemos descritas son muy muy apegadas a las que acabamos de ver en la lámina que estuvimos describiendo acá cuando son indicaciones de urgencia que son indicaciones que son usualmente un estado agudo pero no es un paciente que esté críticamente enfermo y así es racional hacer este inicio en las siguientes 24 horas de haber completado el diagnóstico y plantear esto como estrategia de manejo y ya las indicaciones generales que son las que son en pacientes que están estables y que pueden esperar hacer una programación adecuada aquí tengo entonces aparte de esto que tenemos que tener en cuenta otro que es qué pasa con los medicamentos que le estamos colocando al paciente entonces en el caso de esta diapositiva podemos ver cómo afecta estos intercambios plasmáticos a los antimicrobianos entonces acá vemos cómo los de verde son los que no están afectados entonces desde la ciclovil C-P-M S-A-P-T-A-C-I-M a versus por ejemplo la anfotericina B la fracción liposomal cómo tiene este riesgo de que sea removida durante este proceso y entonces la recomendación que nos dan es hacer una suplementación de la dosis que tenemos que dar del paciente lo mismo para esta revisión de Neurocriticard del 2020 es lo que podemos hacer para medicamentos antiepilépticos que tenemos todos en casilla de que ahí es una posible remoción del medicamento también para los medicamentos antitrombóticos donde vemos que claramente pueden estar comprometidos y también en el caso de medicamentos cardiovasculares todos muy bien descritos y las opciones que nos dan para poder hacer la aproximación acá inmunosupresores y quimioterapia entonces aquí vemos desde el basiliximab que está removido el cisplatino nataliximab y el rituximab cuando vemos otro tipo de medicamentos por ejemplo nosotros que utilizamos tanto la acetaminop no está removido en este tipo de terapias y entonces decimos qué es lo que sucede ahí entonces hay en el momento en que se da el medicamento se ingiere se administra endovenoso entonces hay una fase de distribución esta fase de distribución es la fase en que está en la circulación entra a los tejidos o es metabolizado o es catabolizado y entra después en una fase de eliminación entonces la recomendación es si va a realizar el manejo de la féresis en las fases de distribución va a tener mucho más riesgo de que tenga un compromiso del medicamento que si he tenido en cuenta la vida media de mi medicamento y he tenido que programar la apresis en la fase de eliminación entonces hay estos datos que son importantes de tener en cuenta luego entonces tenemos que tener en cuenta esta secuencia de datos entonces la primera es revisar cualquier variable de evidencia de las tablas 1 a 6 que vimos previamente para considerar la recomendación clínica al medicamento luego si no hay evidencia entonces y está disponible proveer una recomendación de no colocar al paciente debido a otros posibles otros factores que vamos a ver en una diapositiva posterior donde se determina si puede haber o no una alta probabilidad de que el medicamento se tenga una remoción durante de la plasma tercera si es posible administrar la dosis después de la plasma pérdisi sería lo más indicado si no pues tener en cuenta como vimos ahorita en la gráfica luego de cuarto cuando sea aplicable usar estrategas de monitorización de medicamentos terapéuticos confirmar los niveles del medicamento si fuera necesario y quinto lo más importante siempre estar monitorizando cerca al paciente su estado clínico y poder detectar pacientes que tienen un efecto terapéutico de medicamentos para hacer los ajustes correspondientes y esta es la que nos hablaba previamente de que si no tenemos un dato claro sobre las seis diapositivas que nos decían medicamento por medicamento entonces hacemos esta lista de chequeo donde decimos el volumen de distribución de este medicamento es menor de 0.2 litros por kilogramo si tiene una unión a proteína mayor del 80% si no no estoy seguro si la vida media es mayor de 12 horas lo mismo si esta apéresis va a iniciar durante la fase de distribución del medicamento o va a darse inicialmente o durante la plasma apéresis o si este paciente tiene una disfunción del órgano que puede hacer la eliminación del medicamento o si hay cambios que pueden ser transitorios en la concentración que sean de relevancia clínica o sin cualquier evidencia de que que sugiera que va a haber una remoción del medicamento por la apéresis y claro si la mayoría son sí entonces lo mejor es no colocarlo ahí y mejor darle la dosis del medicamento al paciente después si la mayoría son no entonces no hay ningún problema entonces no se necesita hacer ningún ajuste sobre el medicamento y si no se está seguro pues obviamente se debe buscar si el medicamento está teniendo dosis subterapéuticas y de acuerdo a eso hacer el ajuste de acuerdo a la terapéutica de apéresis que estemos realizando y entonces cuáles serían las modalidades de apéresis que tenemos como opciones entonces tenemos la de intercambio plasmático la de plasma apéresis con doble filtración o la otra sería una plasma por absorción esas son como las básicas entonces la primera el intercambio plasmático se hace en pacientes con falla hepática para restablecer factores de la coagulación como en la púrpura trombocita campénica trombótica en un SHU para restablecer también desintegrinas y metaloproteinazas hablando específicamente del FACO ADAMS 13 en pacientes consangrados activos con los que tienen hemorragias alveolares o infecciones activas y tenemos entonces que ver si vamos a utilizar los mecanismos de centrifugación para este intercambio plasmático terapéutico o los de membrana entonces los de centrifugación son máquinas grandes que necesitan mucho más tiempo en cambio las de membrana se pueden ajustar a muchas de las máquinas en las cuales se hace diálisis sobre los mecanismos con los cuales hacemos esta intercambio plasmático que se hace inicialmente por centrifugación entonces se utiliza como anticoagulación generalmente citrato tienen como decíamos desde el comienzo unos bajos flujos sanguíneos y se puede utilizar en venas periféricas que sean intermedias el proceso se puede llevar hasta 1.5 bolemias y la extracción de plasma se logra estar casi en 80% versus el de intercambio plasmático terapéutico por membrana que utiliza más frecuentemente heparina los flujos sanguíneos para poder pasar la 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 barrera del filtro necesitan flujos mayores necesitan entonces un catéter venoso central para hemodiálisis se pueden procesar hasta 3 bolemias y la extracción de plasma pues como vemos acá alrededor del 30% en ambas se tiene que buscar la reposición del plasma y estar pendiente de la regeneración que se está produciendo en esto entonces tenemos en cuenta que esta reposición como decíamos primordialmente se debe enfocar con albumina o de acuerdo a la indicación de ese paciente si está concentrado si está diario y tiene factores que deben ser repuestos entonces será plasma fresco congelado y los que tienen una alta regeneración pues obviamente también se benefician de otro tipo de mecanismos como los de columnas de absorción que ya los veremos o los de filtración en cascada cuando hacemos entonces la diferenciación entonces vemos que las ventajas de estar utilizando un mecanismo por membrana es que es rápido y el equipo se puede colocar rápidamente en una habitación porque no es tan grande no requiere generalmente citrato y puede adaptarse con otros mecanismos como los de cascada de filtración y ya les voy a explicar ahora más adelante cómo viene esa cascada de filtración y las desventajas de los mecanismos por membrana son que la remoción de sustancias es limitada por el coeficiente de 100 y la reducción de eficiencia en síndromes de hiperviscosidad bien pues no están disponibles para hacer citaféresis y que requiere altos flujos sanguíneos y un acceso a venoso central también requiere anticoagulación con heparina y esto lo puede limitar para pacientes con desordanes sanguíneos y en el caso de las apéresis por centribulación las ventajas son que logra poder hacer otro tipo de manios terapéuticos del paciente como la citaféresis buscando hacer apéresis de otro tipo de células no requiere heparina así una remoción más eficiente de todos los componentes del plasma y sus desventajas son por ejemplo que el equipo es muy grande es pesado es difícil de hacer el proceso requiere de citrato para la anticoagulación y hay más pérdida de plaquetas aquí vemos entonces como en este mecanismo por centribulgación va a quedar entonces el plasma menos denso en la parte de arriba luego las plaquetas luego los glóbulos blancos y luego los eritrocitos la máquina va girando a 6000 revoluciones por minuto y así hace este mecanismo de desinterjugación por gravedad aquí vemos entonces como es que el plasma con su densidad de 1.025 tiene pues claro una gran diferencia respecto a los glóbulos rojos que tienen 1.078 y aquí vemos los modelos desde las primeras máquinas que hacían este tipo de mecanismos ya saben que esta se integra a 6000 revoluciones por minuto y luego como van enfocando el líquido que va saliendo por niveles de estas densidades los más básicos con este tipo de entradas para las líneas de eritrocitos glóbulos blancos el plasma y ya mucho más eficientes con más entradas que hacen una división más exacta y más fácil para hacer citaféresis también este va relacionado con el tipo más antiguo que tiene este tipo de depuración más simple y acá estos que son de doble diafragma ese es el mecanismo aquí va la salida de sangre del paciente la antiguación generalmente es con citrato la centrifugación aquí sale el aclaramiento de plasma y luego de regreso para el paciente con la adición del líquido que hayamos determinado que vamos a utilizar y en este caso si el llegar al paciente va a necesitarlo calcio por el riesgo por lo que tuvimos que de pronto colocar citrato como antifagulante acá para ver que claramente existen diferencias entre estos dos mecanismos que se ven mucho en el flujo sanguíneo que se utiliza en la extracción de plasma y en la antifagulación y en el tamaño molecular que puede llegar a utilizarse a lograrse aclarar acá vemos entonces en la misma gráfica de cómo va haciéndose aclaramiento primero por centrifugación y luego cuando tenemos la forma de hacer por doble mecanismo cuando se hace por doble mecanismo podemos utilizar otro filtro que haga una reducción sobre las moléculas específicas que queramos sacar y al poder hacer esta forma de aclaramiento podemos devolver al paciente una gran cantidad de su mismo suero con proteínas que son importantes para él sobre los mecanismos de filtro que son los de membrana entonces pues podemos decir que siempre buscamos que adentro que en los elementos formes las células grandes que pasen la barrera solamente todas estas moléculas que estén por debajo del tamaño promedio de los poros que es 0.3 micras entonces vemos que la gran mayoría de todas las sustancias aparecen ahí que salen junto con el plasma y quedan adentro como decíamos los elementos formes que son las células los glóbulos rojos blancos y las plaquetas esto nos ayuda porque en cada uno de estos ya sea por centrifugación o por el filtro lo que buscamos es remover en primera medida anticuerpos que sean patológicos estimular la polipelación de células B que esto ayuda también a sensibilizar para que actúen los inmunosupresores a remover complejos inmunosupres a lograr reemplazar componentes plasmáticos como el AMS-13 a hacer remoción de citoquinas a lograr cambios en limpocitos a incrementar la relación de limpocitos de reguladores a favor de THU y estas son las opciones de filtros que tenemos PrismaFlex PlasmaFlow acá el área de superficie efectiva el tamaño de los poros que generalmente va de 0.3 pero dicen que 0.2 hasta 0.5 varía y acá vemos cómo esta tasa de filtración se afecta de acuerdo a la presión transmembrana y entonces decimos que así aumente exponencialmente de esta forma la presión transmembrana la tasa de filtración no va a tener un máximo que sea significativo para el paciente y siempre debemos buscar que se mantengan de acuerdo al tipo de terapia que hayamos escogido para mantener unos umbrales que por ejemplo estén entre 50 a 100 milímetros de mercurio aquí vemos el ejemplo de estos de membrana donde aquí está el circuito la salida del paciente el plasma filtro que ha tenido una adición en este caso de heparina tiene el efluente que va a quedar acá este plasma que sacamos de la périsis luego la solución de sustitución para este niño que generalmente como decimos usamos albúmina como dijimos pero los adultos también funciona de la misma forma entonces tenemos aquí el filtro la salida de este plasma que hicimos aclaramiento luego la reposición del líquido como dijimos albúmina plasma fresco congelado como lo tenemos que hacer de acuerdo al paciente y el reingreso al paciente entonces decimos que la membrana de separación plasmática secundaria también se conoce como una cascada de filtración o sea tener otro sistema para hacer una doble filtración que es una terapia que es derivada de la tradicional de intercambio plasmático terapéutico y este procedimiento usa un filtro estándar para primero separar el plasma de los componentes celulares y luego una segunda membrana para remover sustancias específicas esto hace que sea mejor entonces aquí tenemos el ejemplo con nuestro mínimo nuevamente paso primero la adición del anticoagulante paso por el filtro de plasma y acá entonces paso por un segundo filtro que tiene las características de lo que estamos buscando esta sustancia específica que queremos aclarar y luego la gran mayoría de componentes del plasma del niño por ejemplo en factores de población regresan a él sin tener descompensación aquí vemos entonces en la secuencia cómo va entonces como inicialmente hace parte el mismo efecto como la apérisis inicial luego pasa al segundo filtro en este ya se depuran se hacen aclaramientos que el depurante de la sustancia mayoritaria que queremos depurar y regresa un gran porcentaje de la misma albúmina del paciente y no tenemos que adicionarle ninguna otra sustancia aquí vemos este mismo ejemplo donde tenemos que está pasando primero el primer filtro luego al segundo ha tenido una adición del anticoagulante que es esta línea verde luego entonces tiene este paciente que ha tenido colocación de citrato hay que tener en cuenta que va a necesitar muy probablemente una reposición de calcio entonces esto es para mostrar que en los circuitos que tiene el citrato hay que estar pendiente de cómo se comporta el calcio y se pueden hacer reposiciones directamente acá vemos entonces en las máquinas que generalmente usamos esto nos evoca a la máquina genius y entonces vamos acá este sistema de plasma férisis con este filtro importante esto es baxter tecnología que tenemos acá y este es el de fresenius que es el plasma filtro y aquí vemos entonces como la relación de los poros que como decíamos está entre 0.2 y 06 micras de tamaño acá como entonces viene esta secuencia donde pasa primero por el mismo separador de plasma y luego por el segundo filtro y luego de regreso al paciente este segundo filtro es específico para varias sustancias y si consiguen pues no está tan fácil de conseguir en nuestra área pero en Europa y en Estados Unidos tienen para varias sustancias decimos entonces que para abril del 2020 los sistemas de doble filtro tenían algunas ya claras disposiciones donde estaba estipulado que se podían utilizar y que tenían una muy buena respuesta dentro de nuestra área que es nefrología entonces vemos que las mismas que estábamos hablando antimembrana de las glomerulitis rápidamente progresivas los aquí están los ancas de las mismas rápidamente progresivas y las glomerulitis focal y segmentaria también en este mismo grupo decimos entonces que durante el intergenoplasmático terapéutico por membrana se debe prestar atención a mantener una presión transmembrana bajo el umbral crítico que es 50 a 100 milímetros de mercurio para evitar la hemólisis y la coagulación del filtro esto se puede lograr alcanzando flujos sanguíneos que estén entre 100 y 200 mililitros minuto y manteniendo una fracción de filtración que esté entre 20 y 30% con una tasa de plente de 20 a 60 mililitros por minuto acá también entonces después de haber hecho toda esta revisión vemos que claro si tenemos un mecanismo de intercambio de doble filtración lo hacemos ya más selectivo y no tenemos este gran espectro de aclaramiento que tienen los sistemas de intercambio plasmático ya sea por centriculación o por membrana que tienen un espectro como vemos mucho más grande y que podrían tener si se requiere hace varias sesiones pues tendríamos compromiso de sustancias que no era desde el comienzo programado sacarlo al paciente entonces sobre estos tipos de doble filtración separan las sustancias útiles albumina principalmente de otras sustancias de alto peso molecular que son patógenas las soluciones filtradas ricas en la albumina son reintroducidas estas plasmapareces de doble filtración están diseñadas para remover selectivamente inmunoglobulinas las inmunoglobulinas difieren en su peso molecular entonces aquí vemos esa relación de tamaños y también difieren en concentración plasmática entonces son mucho más efectivas para lograrlo la IgG como decíamos desde el comienzo es la que más se busca y con la plasmapareces de doble filtración se utiliza menos líquido de suplementación comparado con intercambios plasmáticos esto es un quinto del volumen de líquido y un tercio de la albumina que es necesaria para otras modalidades se considera primera elección en pacientes con enfermedades autoinmunes porque no necesitan factores de coagulación o restitución de inmunoglobulinas en pacientes en espera de trasplante renal con pacientes con embarazos con compatibilidad sanguínea pacientes con hielono múltiple o macroclobulinimes para tratamientos de síndrome de viscosidad en pacientes con colesterol LDL muy elevado en pacientes con hepatitis crónica para lo de remoción y erradicación de virus al combinarlo con terapia de interferón y acá vemos que el siguiente punto es las aféresis de plasma por absorción entonces a más de los de sistemas de una columna los de dos columnas estos sistemas de aféresis por absorción remodel hipoproteínas y proteínas de artopecia molecular las indicaciones son muy buenos en hipercolesterolemias familiares de generaciones maculares relacionadas con la edad y aquí vemos estos sistemas como funcionan los de doble columna entonces el mismo sistema con nuestro niño que viene acá pasa el primer plasma filtro y luego llega a estos sistemas de dos columnas donde están ocurriendo estos procesos de columna de absorción donde vienen estas soluciones de absorción y hay un volumen que es eliminado y luego viene el líquido para hacer la sustitución sobre el paciente sin afectar como habíamos dicho concentraciones de albón aquí vemos en este caso particular donde es esta doble columna para absorción de LDL es básicamente lo mismo solo que el ejemplo de que esta es de LDL ventajas entonces de estos sistemas bueno dijimos que esta plasmapresis de intercambio plasmático remueve más tipos de sustancias patogénicas porque las saca todas si se hace con plasma pues se hace reposición de muchas sustancias desventajas pues los riesgos de transfusiones de transmisiones de enfermedades si se hace con plasma necesita altos volúmenes de 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 sangre y tienen un amplio rango de sustancias blanco en las de doble sistema de de filtro plasmático preservan la albúmina como dijimos las ventajas que pierden factores de coagulación las monoglobulinas normales este uso de productos sanguíneos es pequeño o bueno se puede gastar hasta volúmenes medios y las sustancias que están objetivos son sustancias que son grandes más grandes que el albúmina sobre estos mecanismos de absorción tienen la ventaja de que no requieren la suplementación de líquido es desventaja entonces un volumen plasmático que está limitado para procesar no requieren como dijimos acá un volumen de derivados sanguíneos para usar y tiene sustancias específicas como en el caso del ejemplo del LDL más allá de esto pues hay más procedimientos de apéresis selectivas para basarnos en estos mismos procesos que acabamos de ver cada uno para seguir discutiendo en más sesiones y lo que sí podemos decir es que para finalizar es que hay complicaciones de la plasmapéresis como cualquier otro tipo de terapia unos que son relacionados con los accesos vasculares hematomas de hemotórax sangrados de retroperitoneo infecciones sistémicas o locales las que son relacionadas con el procedimiento bueno pues que decía hipotensión porque hay un volumen que se está externalizando de volumen sanguíneo por eso yo les hacía este énfasis sobre todo en los niños también hipotensión es debido a presiones oncóticas intravasculares disminuidas sangrados por reducción de los niveles climáticos de factores de coagulación formaciones de vías debido a disminuciones de la presión narcótica intravascular pérdidas de alimentos celulares como plaquetas reacciones de hipersensibilidad otros que son relacionados con la anticoagulación como desangrados especialmente con la parina síntomas de hipocalcemia como con el citrato trastornos con arritmias hipotensión visión nublada alcalosis metabólica o relacionada con el reemplazo de los líquidos como hipotensión o anafilaxis estrategias para poder contrarrestar esto por ejemplo en bajos niveles de calcio hacer infusiones que sean profilácticas pero pues solamente si el paciente ya ha demostrado en otras sesiones que lo ha tenido en el caso de hemorragia entonces pues tener a la mano dos unidades de plasma fresco congelado siempre tenerlas reservadas en el caso de trombocitopenias considerar la separación de plasma con membrana mejor para hacerlo en el caso de hipotensión relacionada con volumen ajustar los balances de líquido que vamos a reponer en las infecciones post apéresis pues hacer infusiones que se podría hacer de inmunoglobulines en el caso de hipocalemia asegurar una concentración de potasio que sea adecuada 4.000 equivalentes en las soluciones de reemplazo en caso de incompatibilidad de membrana utilizar membranas o considerar métodos de centrifugación sobre la hipotermia entonces hacer un calentamiento de líquidos de reemplazo cuando se utilizan IECA por este fenómeno de las braequeninas entonces pues lo que recomiendan es que pues tratar de suspenderlas 24 a 48 horas antes por el trastorno si hay sensibilidad al pleno fresco congelado buscar otro tipo de alternativas cuantificar inmunoglobulinas hacer una premedicación del paciente entonces siempre pensar en colocar hidrocortisona o premedicona de acuerdo a lo que tengamos al estado del paciente también utilizar un antihistamínico dipenidiramina y asociarlo a un H2 también antagonista como ranitidina por ejemplo aquí vemos que si lo vemos en el caso de revisiones de los efectos secundarios realmente son unas tasas que son bajas en el promedio algunas solamente muy aisladas tienen tasas un poco mayores y todos hacen relación como eventos que son corregibles que se pueden asegurar desde la preparación y la programación de la périsis que le vamos a hacer a nuestro paciente entonces la invitación es a que lo tengamos en cuenta